Listo, amiga. Todo está solucionado. Levántate antes de que Zezur llegue. ¿Bueno? Shereen, haz algo. No quiero que venga. Suhan, ¿cómo quieres que haga eso? Si fuiste tú quien lo invitó. No te comportes como niña. Ven, ven junto a mí. Abrázame, mi amor. Shereen, vete ahora mismo. Te juro que te voy a golpear. Porque tú ya soy solo. Bueno, te informo que pertenezco a la granja Lemdaroglu, así que no me puedes echar. Adalet, te está llamando. Suhan, tarde o temprano te iba a llamar. Es inevitable. Habla tú. Dile que no estoy. Buen día, señora Adalet. Habla, Shereen. Shereen, qué sorpresa. ¿Podría hablar con Suhan un momento? Lo siento, ella está ocupada. ¿Está en la granja Lemdaroglu? No, en Nisantasi. Bueno, solo quería hablar con ella un momento, pero entiendo. Gracias. No se preocupe, yo le diré que usted llamó. Quizás la llame de vuelta. Adiós. Señora Adalet, creo que Suhan justo se desocupó. Ahora le paso el teléfono. Toma. Dígame, señora Adalet. Suhan, sé que esto ha sido complejo para ti, lo tengo claro. Quería disculparme, porque no fue mi intención que se enteraran de ese modo, por ningún motivo. Sé que mi padre fue quien lo planeó todo, así que no es necesario que se disculpe, señora Adalet. Por el contrario, supongo que deberíamos agradecerle a usted por hacerlo feliz. Entiendo. No fue considerado con ustedes. Así es, no lo fue. Pero es un tema que solo nos incumbe a nosotros. Usted no debería entrometerse. Pensándolo bien, creo que debería hablar con mi padre por castigarnos casándose con usted, si tanto le preocupa. ¿No le parece? Si no fue así, ¿por qué lo hicieron de un día para otro? Sabiendo lo que todos opinamos y lo que significa esto para nosotros como familia y como empresa. ¿Le parece apropiado que mi papá haya pasado a llevar a sus propios hijos por este capricho? O tal vez usted quería que sucediera esto, decir que Taksín Corludag al fin sea su esposo y obtener lo que quería. Me corto. Bueno, si tiene el descaro de llamarme por teléfono, que tenga las agallas suficientes como para escuchar la verdad. ¿No te parece? ¿Lo que tú digas? ¿Qué? Parece que me estuvieras juzgando. Creo que te excediste, Suhan. Ella es la esposa de tu padre después de todo. ¿Y eso qué tiene que ver? No me guardaré lo que siento solo por darles en el gusto. Nunca a nadie le das en el gusto. Necla, saldré por un momento. Si hay alguna urgencia, no dudes en llamarme, por favor. Claro. ¿Qué te pasó? La señora Yahide me gritó. Me llamó tonta. Como si Turán hubiese entrado en la propiedad por mi culpa. Bueno, tiene razón. Si hubiese sabido que lo conocías hace dos días, no le habría dado mis cosas. Pero creí que estaba interesado en mí. No sabía que buscaba a la enfermera Aise. Él me engañó. Además, usted necesitaba un auto y él estaba disponible. Por suerte no pasó a mayores. Ahora lo conoces y te alejarás de él. Me harás caso, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ya no me interesa. Me voy a volver loca con todo esto. Como si no tuviéramos suficientes preocupaciones. Esperemos a ver qué pasa, no te preocupes. Me alegra saber que al menos los policías no saben nada. No pienses más en Aise. Volverá. Ni siquiera me contesta el teléfono. ¿Cómo no quieres que me asuste? Bueno, Aise no es una niña. Seguro sabe cómo cuidarse. No te preocupes tanto. No logro entenderlo. Si no responde luego, le pagas su finiquito y la echas de casa. No, no, no. No te preocupes tanto. No te preocupes tanto. Gracias por ver el video 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 ¿Qué demonios me metió esta mujer? Te equivocas, él no es como tú Es un hombre de verdad, se preocupa por mí Si fuera un hombre de verdad, ¿por qué engañó a su prometida? ¿Por qué engañó a su Han Korludag? ¿Qué está diciendo? Amor, déjame aquí, no es necesario que entres, así no te atrasas, ¿sí? Si ves, a Ise mejor no le digas nada, espera que llegue a casa Claro, por supuesto Adiós Ya basta, por favor, vete Turán No quiero que vuelvas aquí a molestarme nunca más Ahora todos deben estar buscándome, dame mi teléfono ahora para avisar Dijiste que me darías dinero No puedo creer que seas tan descarado Que un macho como Turán Fisetti le esté pidiendo dinero a una mujer increíble No me provoques Hola, Bulanta, cuéntame qué pasó ¿Qué pasó? Por favor, mira esto Buscaré mis documentos y nos vamos ¿A dónde? ¿Creíste que guardaba el dinero en casa? Oh, estaban los dos, ¿qué más dijeron? Yajide, esta mujer dijo que estaba embarazada de mí ¿No ves que ahora me metiste en un problema muy serio? Ay, me alegro tanto, 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 tanto ¿Te volviste loca? Esto es muy grave Ahora este tipo sabe sobre su Han y vendrá a buscarnos Escúchame bien, Yajide Si llegas a ponerme a mí o a mi familia en riesgo Todos van a saber sobre tu plan ¿Te queda claro? Está bien, está bien, entiendo, tranquilo Tengo que hablar con Nuria para ver cómo lo solucionamos Oh, qué alivio, qué alivio Lo siento, lo siento, lo siento No sabía que la alarma estaba activada No pasa nada, ya estoy aquí ¿Pero cómo entraste? Dime ¿Con las llaves? Así es, ella me dio las llaves en caso de que necesitara entrar ¿También te dio la clave de la alarma? No, tú me la diste anoche cuando entramos ¿Te ves mucho mejor? No me sigas avergonzando, por favor ¿Qué dices? No tienes de qué avergonzarte Le puede pasar a cualquiera ¿Y qué estabas haciendo? Nada útil, solo quiero quedarme acostada viendo la tele No me parece Creo que necesitas aire fresco Por ningún motivo, ni siquiera me puedo mover ¿Y si caminamos por la costa? Tratamos un rato ¿Acaso estás loco? ¿Qué, quieres seguir bebiendo? Vamos, salgamos Basta, ni siquiera puedo beber agua en este momento ¿Qué me dices? Si te preparo pasta con salsa de fines hierbas Está bien, hazlo por favor Te lo pido, César, por favor Muero de hambre, por favor Asimismo te la pasaste rogándome anoche César, no me dejes sola Por favor, no te vayas, queda Yo jamás habría dicho eso César, por favor, no me dejes Solo estás exagerando para hacerme sentir mal Seguro No fue así No le contaré a nadie, no te preocupes Ahora sé que no puedo bajar la guardia estando contigo Vamos, Suhan, olvídalo Gracias a eso te tengo aún más cerca Poco a poco descubro cómo eres por dentro y por fuera Me alegra que seas tan desinhibida conmigo Se valora la confianza que adquiriste en tan poco tiempo Déjame en paz, por favor Y cuando estás nerviosa, te salen puntos en la cara iguales a los de tu ropa interior César, basta, por favor O me estaré confundiendo ¿No tenían pequeñas margaritas? Moléstame, Heidi, todo lo que quieras Pero luego vamos a olvidar lo que pasó anoche Y no hablaremos más del tema No, no pidas cosas imposibles Jamás podré olvidarlo de anoche, lo siento De acuerdo, mejor come pasta tú sola Un momento Escucha, yo te prometo Que nunca olvidaré lo que hemos vivido Pero Será entre tú y yo ¿No? No. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo aquí? No te enojes. Hablemos adentro. No hay nada de qué hablar. Súbete al auto ahora. No podré vivir contigo. ¿Qué crees que estás haciendo? Por favor, no insistas. Te lo pido. No viviremos en paz. Ni ahora ni nunca. ¿Estuviste hablando con alguien? Cuéntame ahora, ¿qué fue lo que pasó? Olvídalo, Taxin. Llevamos años viviendo en casas separadas. Mejor mantengámoslo así. No quiero tener que enfrentarme a Corhan y Suhan a diario porque no están de acuerdo. Hablaste con Suhan, ¿cierto? Sí, pero yo la llamé. Por eso me di cuenta de que esto no va a resultar. Y la entiendo. Si llegara una mujer a reemplazar a mi madre, yo también tendría mis reparos y me costaría aceptarla. Llevamos años intentándolo. Ya no queda... Ve a tu habitación, trae tu bolso y sube al auto de inmediato. Todos se enojarán. Se acostumbrarán. Eso sería faltarle el respeto a la memoria de la señora Nurhan. ¿Cuándo vas a dejar de pensar en Nurhan? Ahora tú eres mi esposa. ¿Acaso te atreverás a desobedecer a Taxin Corludag? No quiero ser la enemiga de tus hijos. Cuando sepan que tú decidiste casarte con separación de bienes acercarán a ti, no te preocupes. Adalet, no hay nada que discutir. Súbete al auto. ¿Tú qué crees? ¿Esta es de la original o este? El de la derecha. No, este. Pero se ven idénticos. No lo entiendo. Miri, van con esto. Podremos comprar la granja de Taxoglu. Y el otro lo colgaremos en la pared de nuestra casa. ¿Cuándo será? Solo ten paciencia. Tengo que venderlo primero. Tengo que venderlo primero. Listo. Gracias. Nos vemos. Se lo agradezco. Un hombre con pinturas invaluables que camina con zapatos rotos. ¿Cómo caí en su trampa? ¿Cómo pude ser tan tonta y creerle? ¿De qué habla, jefa? No importa. ¿Estás seguro que estudiaste negocios? Eso está realmente delicioso. Trabajé en restaurantes. Lavaba los platos, cortaba las cebollas, hacía todo tipo de cosas. ¿Tu papá también cocinaba? Siempre. Cuando... Cuando cenábamos, despejaba la mesa principal que era larga y la llenaba de comida. Siempre lo hacía. Yo nunca viví eso. Nuestra mesa siempre estaba vacía. Mi mamá comía en su cuarto por las jaquecas. A veces comía afuera, pero mis padres no cenaban juntos. Solo una vez, la mesa estuvo llena y creo que fue para la circuncisión de mi hermano. Tu papá comenzó a investigar cuando escuchó unos rumores sobre sus pinturas en las subastas. Él creyó que las habían quemado mientras las vendían en Alemania. Y Kurludak fue el primer sospechoso. Así es. Además, Hassan no imaginó que su amigo del ejército, Taksin Kurludak, lo había traicionado. Descubrió que habían copias de las pinturas en las paredes de la casa Kurludak. Fue justo el día de la fiesta de circuncisión de su hijo, Korhan. Eso fue un día muy especial. Extrañaba estar sola en casa. ¿Dónde tienen fotos para poder ver las fotos de cuando eras gordita y adorable? Tenemos fotos, pero nunca fui gordita. Los álbumes deben estar aquí. Mamá los veía mientras recibía el tratamiento. Así ella no se sentía sola. Muéstramelos después. Son demasiados, te vas a arrepentir. ¿Quién, yo? No, me encanta ver algunas de fotos. ¿Quieres un poco más? No. Korhan no ha cambiado nada. Tiene la misma mirada. Mira, Shirin. Qué linda. Te dije que te ibas a aburrir, no tenías para qué insistir. No, no es eso. Es solo que estoy relajado. Vamos, ¿por qué no me muestras más fotos de tu mamá cuando era joven? ¿Está bien? El álbum de la boda. Mamá tenía apenas 19 años y papá 28. Fue en el año 1979. No había hombre 15. La mala suerte de su relación comenzó ese día. ¿Por qué? Hubo un accidente con un camión. Estaba en el sector de Aidar Pasa y hubo una explosión. Los asistentes fueran a ver lo que pasó. Y entre ellos estaba papá. ¿Fueron todos? Así es, fueron todos. Justo un año atrás, mi papá había dejado plantada a la señora Miribán. Y generó mucha conmoción. Pero a mi mamá no le importó. Y se casaron igual. No conozco mucho a tu padre, pero debió tener algún motivo en particular. Si fue a ver la explosión, fue porque le interesaba. ¿Qué cosa? ¿Cómo podría saberlo? Seguro tenía negocios con la petrolera dueña del camión. Si dejó de lado su boda para ir a ver lo que pasó, debió ser algo así. Es lo más lógico. ¿No te parece? ¿Por qué mejor no dejamos la historia de mis padres por ahora? Voy a dejarlas aquí adentro. Sí, dime, hermano. Suhan, traeré algo del auto. Ya vuelvo. ¿Está bien? Suhan, ¿hay un hombre ahí contigo? Sesur vino a verme. Pensé que habías ido para allá solo porque te enojaste con papá. No vine por Sesur. Él andaba por aquí y me vino a ver. ¿Sesur fue a verla? Aún así, no me parece que te vayas tanto tiempo al departamento, Suhan. Vuelve pronto a casa. Tenía que salir escapando. No soporto a esa mujer. Si me quedaba ahí, iba a ser mucho peor. Y me dejaste solo en casa, pero eso no te importa. Yo recibiré los latigazos de papá. Ahora que te fuiste, estará mucho más irritable. Pero dejemos que lo aguante el pobre, Corhan. Por favor, dame tiempo para procesar lo que está pasando. Pero, Suhan, para hacer eso no necesitas tanta compañía. ¿No crees? Como sea, avísame cuando vayas a volver a casa. Sí, yo te llamo. Estamos en contacto. Sesur la está acompañando. Así es, Bulan. Así es. Están juntos. Han estado juntos todo el día. ¿Qué vas a hacer? ¿Obligarla a que acepte tu anillo? Claro que no. Que se pudran los dos. Cuidado con lo que dices. Digo lo que se me da la gana, así que acostúmbrate. Hablaré el idioma de Taksim Kornudak de ahora en adelante. Justo lo que faltaba. ¡Maníaco! Juro que te voy a matar. No tienes idea de lo que estás haciendo. Sé perfectamente lo que hago, Bulan. Más te vale tratarme bien para que él crea. ¿En qué me estás metiendo? No te preocupes. Pronto nos vamos a deshacer de él. Debes tener paciencia. Sí, claro. ¿Bulant? ¿Qué más quieres? Llévanme al apartamento. Por favor. Súbete y termina con esto. Súbete. Gracias por ver el video. Aquí tiene. Me temo que si la aumentamos más, la inscripción no se podrá leer. ¡Mitad Topakchi! Sakarya. Así es, conocí a mi padre y a Taksinkorudak, estoy seguro. Habrá que arriesgarse para saber. Eso es. Hablamos, adiós. ¿Qué haces aquí? Quería saber por qué te demorabas tanto. Es que aproveché de pasar a la librería de enfrente. Yo sigo la tradición de mandar cartas por correo. ¿Salgamos a caminar? Por supuesto. ¿Ya te sientes mejor? Ajá. Tu platillo fue milagroso. Mi presencia es milagrosa, recuérdalo. No imaginas lo preocupada que estaba. Fue tan aterrador. Imagina si hubieras estado en mis zapatos. No te hagas la víctima. Oye, cuéntame todo lo que te pasó. Yo sé lo que pasó. Ese doctor que apareció muerto era apostador y le debía dinero al jefe de Turán. Y cuando salió la sospecha de asesinato, su jefe le pidió que saldara la deuda con nosotros. ¿De qué deuda estás hablando? Tú nos metiste en esto. Hazte cargo de tus problemas. Buland, te pido que mantengas la calma, por favor. ¿Y? Si ya le diste dinero, ¿qué más quiere contigo? Quiere que le dé más dinero, por supuesto. Escuchen, no me metan en sus problemas. Ahora arreglenselas por su cuenta, ¿entendieron? Julia, ve a mi auto y espera a que vuelva, por favor. No lo hagas, Yajide. No intentes persuadirme. Solo escucha lo que tengo que decir. Tenemos la oportunidad de deshacernos de este hombre. Hay que cambiar esto de algún modo. Si convencemos a mi suegro de que es uno de sus enemigos por lo de los terrenos, te aseguro que los borraremos del mapa y así no volverán a molestarnos. No es un asunto de trabajo. Esto va más allá. Como familia podemos influir en él. Tenemos que intentarlo. Se sentirá atacado y actuará instintivamente. Está bien. Pero yo no me ensuciaré las manos. Dejemos que el héroe haga el trabajo sucio. ¿Te refieres a Zezur? Quizás durante el proceso ocurra un pequeño accidente desafortunado. El juego está por partir. ¡Tintín! Obtendrás el dinero, no te preocupes, Julia. ¿Qué pasó? Tenemos que encontrar una solución. Yejida, estoy muy arrepentida. Lo siento mucho. No sigas con eso. Ya es hora de que volvamos a casa. Y luego entraremos en los detalles. ¿Qué pasa? Se me ocurren cosas para decirle a papá y volverlo loco. ¿Qué tipo de cosas? Que eres su enemigo y quieres derrotarlo. Y que por eso compraste su terreno. ¿Ah, sí? Sería hermoso poder pagarle con la misma moneda. Llegar contigo a casa y decir, Zezur y yo nos casamos. Entonces, ¿ahora tú me pedirás matrimonio? Por supuesto que no, estoy bromeando. Pero este es un tema demasiado serio para mí. Yo no estoy bromeando. Lo haces todo el tiempo. Esas nunca fueron bromas. ¿No me crees? No me crees. No me crees. Buenas noches. Tienes que descansar. ¿Es un trato? Te agradezco que me acompañaras. Fue un placer, como siempre. Me encargaré de hacer enojar a tu padre. Me encargaré de hacer enojar. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Aramızdan akıp giden ince sudur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Aramızdan akıp giden. Ve bakmadan namuslarına, sarılmadan ellerine. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? ¿Y qué dijo? No mucho, solo lo que esperábamos. Dijo que Hassan Kara Hassanoglu era su mejor amigo, sin ningún problema. No quise preguntarle más para que nos sospechara. Tranquilo, lo hiciste muy bien. Tendremos que venir a verlo otra vez. Sé que algo vamos a descubrir. Confía en mí. Me dijo que su hijo estaba vivo. Ya te lo dije, tú y tu hermano, el policía, son más tercos que una mula. Hay alguien que me está buscando y a él no le importó. ¿Cómo se veía? Bueno, vinieron dos personas. Uno era joven y el otro era más viejo. Describe mal más joven. No lo sé. No lo vi de cerca, pero era alto. Y tenía el cabello claro. ¿Ojos azules? Te digo que no lo pude ver tan de cerca. Me dieron un número de teléfono. Bien. Nos vamos a encontrar con el hijo de Hassan. Es una pintura valiosa. Lo más seguro es que sea de una colección familiar. Pero es difícil obtener más información. Lo que sí sabemos es que la venta se llevó a cabo. Entonces, ¿no podremos saber quién la vendió? La información debería estar, pero tendríamos que buscarla. Por lo que dice el registro, éstas se vendieron en el extranjero, lo cual hace aún más difícil saber del vendedor. No creo que sea imposible. No lo es. Es importante para mí saber esto. Se lo encargaré como una petición profesional y será remunerado. No creo que sea necesario, señora. Siento curiosidad por descubrirlo, así que comenzaré ahora mismo. Se lo agradezco mucho. No es nada. Gracias. 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 Gracias.